Se está fraguando un gobierno de sedición y se da una, debo decir, descarnada, brutal, paradoja en este caso, que es que condenados, penalmente condenados por sedición, están siendo políticamente absueltos por el señor Sánchez. Es una cosa dramática, insisto, o sea, personas que han sido penalmente condenadas están siendo políticamente absueltas, o incluso, diré, amnistiadas por el señor Sánchez, que considera que son interlocutores legítimos, personas con las que se puede fraguar un gobierno, con las que se puede negociar el futuro de la nación, la igualdad y la libertad de los españoles. Con lo cual, como digo, situación de máxima gravedad. El señor Sánchez, como digo, ya ha amnistiado al señor Junqueras como interlocutor legítimo y a toda su, en fin, tropa de sediciosos, malversadores que están en la cárcel. A partir de ahí, quiero dejar claro que si la maniobra que pretende el señor Sánchez y el Partido Socialista es, si esto sale mal, pedir una abstención al Partido Popular para que le salve, que pierda toda esperanza. La abstención del Partido Popular no sería, en este caso, ni un caso patriótica, sino puramente masoquista. Sería entregar al señor Sánchez unos votos para que el señor Sánchez luego haga lo que le pide el cuerpo, que es la derrota a la nación española, la negociación sobre la pluralidad nacionalidad, la negociación sobre los derechos a decidir, en distintos frentes, como he comentado. Comentado.